Hill Metal Rock Esto se llama, quisiera que estuvieras aquí Que lindo se escucha Cuando tú te fuiste Yo tan solo quedé Hoy no sé qué hacer Solo por tu recuerdo Y hoy quisiera que estuvieras aquí Yo quisiera que estuvieras conmigo Salud amigo Yo no sé si fue su hogar Yo no sé si fue su pie Serían sus besos ese amanecer Sí Pero hoy estás tan lejos Y yo te quiero decir Que con mi canción Me acuerdo de ti Y hoy quisiera que estuvieras aquí Muchas gracias Muchas gracias Yo quisiera que estuvieras conmigo Yo quisiera que estuvieras conmigo Y si algún día tú Creíste sola atrás Solo cierra los ojos Y piensa en mí Y yo sé Y yo te quiero decir Hace tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Tanto tiempo Y yo no sé nada de ti Y yo no sé nada de ti Y hoy quisiera Pod localimatando Y yo no sé Y tú Y yo no sé Y yo y tu Y tú Y yo no sé Y yo no sé Y yo no sé Y tú Y yo no sé Tanto tiempo Tanto tiempo Y yo no sé Y yo no sé Yo quisiera que estuvieras conmigo Yo quisiera que estuvieras conmigo Yo quisiera que estuvieras conmigo Ayuda esta canción Yo quisiera que estuvieras conmigo Yo quisiera que estuvieras conmigo No quiero estar como a ti como a ti ¡Gracias! 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 Yo quiero estar con tu amor